Bueno, ahora vamos con el último tema que hemos hecho, ya entre todos, ahora que ya estaba el IRRA, y se llama Nuevo Atardecer. Habla de la angustia que hay sin duda una persona cuando la abandonan, cuando pierde al que quiere, mejor respondido. Rencor, básicamente. Rencor, odio. Rencor, rencor, matar. Machazo. Nuevo Atardecer. Nuevo Atardecer. Nuevo Atardecer. Pensando en tus labios Luego despertar con mi mano Recordándote El rasgo de cristal está lleno de angustia Otro trago más que volveré a probar Hoy no encuentro el valor para salir Quiero quedarte aquí y pensar en lo que fuimos Hoy me siento como un animal herido Que se muere y le escucho sus sonidos Luego atardecer sin tus besos Que me quedará si no estoy contigo Otra vez igual No, no apartas tus besos En mi camino Esta vez le dirigí al viento Suscrándome al oído Que tú eras para mí Esta vez me dijo la luna Que no escribiera más canciones Dirigidas para tu corazón Luego atardecer sin tus besos Que me quedará si no estoy contigo Otra vez igual No, no, no apartas tus besos De mi camino Venga, vamos a dar un poco las palmas Israel, a la guitarra solista El nuevo miembro del grupo A la guitarra solista Yo me quedé, me dejaba y me despechó Y me despeché Todas las cosas jamás La venganza es como el odio Que me vuelve a la piel más duro Que no te puedo desmayar Luego atándete Sin tus besos ¿Qué me quedará Si no estoy contigo Otra vez igual No lo apagas Sin tus besos De mi cabrido No lo apagas No lo apagas No lo apagas Muchas gracias Bueno ya terminamos con el último No lo apagas 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 No lo apagas